La agrupación mexicana RBD terminó sus conciertos a nivel internacional como parte de su gira Soy Rebelde Tour, siendo un éxito total por su venta de entradas, aunque solo se presentaron en pocos países, por lo que dejaron a fans de Latinoamérica a la expectativa. Recientemente, diversas páginas de eventos en Perú publicaron que RBD viene muy pronto. La noticia dio la vuelta rápidamente y muchos están buscando información sobre entradas y el lugar donde se realizará el concierto. Solo quiero decir a ustedes porque ustedes merecen todo mi respeto y todo mi profesionalismo. Los rumores de la continuación de la gira de RBD este 2024 han encendido las alarmas en sus seguidores. Sin embargo, lamentamos informar que no hay nada confirmado y especialistas piden no comprar ninguna reserva de entrada ya que podrían estafarlos. Lo curioso es que aparentemente no estaría el elenco completo en una posible gira. Según el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, la cantante Anaí no continuaría haciendo giras tras presuntos malos tratos de sus compañeros. Incluso ya no se los ve juntos. Otra de las ausentes sería Maite Perroni, quien anunció su retiro definitivo de la música. Hasta el momento, ninguno de los artistas se ha pronunciado para confirmar o negar su participación. Lo cierto es que los fans tienen la esperanza de que nuevamente los RBD se junten y lleguen al Perú. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.